Abre tus ojos. Pero como tristemente recordaréis, a finales de marzo se nos anunció que Breath of the Wild 2 sufriría un retraso hasta primavera de 2023. En ese breve anuncio, Eiji Aonuma nos regaló una nueva secuencia donde podíamos ver el rostro del héroe de los cielos y una espada maestra destruida. La pregunta ahora es, ¿qué será lo siguiente? Muy buenas jugones y jugonas del mundo, sed bienvenidos a Nintendo y en especial sed bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la secuela de Zelda Breath of the Wild. El propósito de este vídeo no es otro que analizar y encontrar respuestas a cuáles serían los siguientes pasos que daría Nintendo con respecto a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. ¿Cuándo veríamos un nuevo tráiler? ¿Cuándo conoceremos el nombre real del videojuego? ¿Y la fecha de lanzamiento? Todas estas preguntas intentarán ser respondidas con este vídeo. Antes de comenzar, deja un fuerte like y suscríbete si amas la serie de Zelda porque en Nintendo ofrecemos un variado e interesante contenido que no dejará a nadie indiferente. Ahora sí, vamos a empezar. Como bien os he adelantado en la intro de este vídeo, el último antecedente de Breath of the Wild 2 se remonta a finales del mes de marzo, donde Aonuma anunció el retraso de la secuela. Actualmente nos encontramos a finales de mayo y esto significa que el Nintendo Direct de junio, caracterizado por ser el más importante del año, está a la vuelta de la esquina. Aún no tenemos confirmación oficial del día en que se va a celebrar dicho evento, ya que la cancelación del E3 deja a las compañías más libertad para anunciar sus respectivos eventos. Pero que a nadie le quepa la menor duda de que en junio, como cada año, habrá un Nintendo Direct al más puro estilo E3, seguido de gameplays en el Treehouse y mucho más. 2022 es un año diseñado por y para Nintendo Switch. Mario Strikers, Xenoblade 3, Mario Maravich 2, Splatoon 3, Bayonetta 3 y otros juegos aún sin anunciar necesitan aportar más información a los jugadores y por supuesto merecen un Treehouse a la altura que nos deje a todos con la boca abierta. Por todo esto es impensable que Nintendo vaya a dejar pasar la oportunidad de hacer un evento como los que nos tiene acostumbrados por estas fechas. La única incógnita es el día y la hora, pero ya os voy adelantando que este Nintendo Direct Showcase será entre el día 14 y 16 de junio. Despejada esta pequeña duda acerca de la celebración de un Nintendo Direct, cabe recordar que la secuela de Breath of the Wild ha sido mostrada en dos ocasiones, ambas en el Direct de junio. Previamente, el nuevo Zelda estaba situado para 2022, lo cual nos dejaba claro que el E3 de este año estaría enfocado muy claramente en la nueva aventura de Link. Ahora con el retraso, los planes podrían haber cambiado, pero creedme que no demasiado. Al igual que ocurrió con el primer Breath of the Wild, este E3 2022, entre comillas, es la última oportunidad de tener un Treehouse del videojuego antes de que salga a la venta, puesto que su ventana de lanzamiento es Primavera de 2023. Breath of the Wild se presentó por todo lo alto en aquel E3 de 2016, cuando el juego iba a lanzarse también a principios del siguiente año, en marzo de 2017. Pero para no irnos tan lejos, también tenemos un ejemplo bastante similar al de Breath of the Wild 2 que nos da esperanzas para esperar algo importante de este juego en apenas un mes. Animal Crossing New Horizons fue anunciado para 2019, pero finalmente se retrasó a Primavera de 2020. Sin embargo, esto no fue impedimento para que en el E3 de 2019 tuviéramos un trailer decente y un extenso gameplay del videojuego. Con todo esto, sinceramente, yo sí que esperaría novedades acerca de Breath of the Wild 2 en el próximo mes. Dichas noticias estarían basadas, a mi parecer, en un trailer con mayúsculas que superase la tediosa duración de dos minutos y que ahora sí que sí se revelase el nombre oficial de la secuela. A continuación, creo que es una buena oportunidad de hacer un Treehouse de Zelda centrado en una zona abierta de los cielos para ver cómo Link se desenvuelve en ese entorno. Lo del Treehouse lo pongo un poco en duda por la cantidad de juegos que Nintendo tiene para este final de año de los cuales hay que enseñar gameplays sí o sí, pero la posibilidad es innegable que está ahí. El siguiente paso tras ver un nuevo trailer y conocer el nombre de la secuela podría darse en el siguiente Nintendo Direct, que como todos ya sabéis, se suele celebrar en la primera o segunda semana de septiembre. Sin embargo, no creo que precisamente Nintendo vaya a mostrar nada de Zelda en este evento de cierre de verano. Esto se debe a que dicho Direct suele caracterizarse por ser un recordatorio de los juegos que están por llegar para final de año y anunciar un par de juegos inéditos que saldrán en 2023. Esto nos lleva a un escenario donde el evento de los The Game Awards sería la última opción de Nintendo de revelar algo sobre la secuela este año. Y a nivel personal, creo que este año ningún celdero debería perderse este evento presentado por Geof. Viene sabido por todos la estrecha relación que guarda Zelda con los Game Awards. Ya no solo porque ganó el premio a Mejor Juego del Año en 2017, sino porque en años anteriores fue la plataforma elegida por Nintendo para revelar nuevo contenido sobre Zelda Breath of the Wild. En este año, considero que Nintendo podría elegir la fecha de los Game Awards para mostrar ese trailer, el gran trailer que nos hiciera llorar y saltar de alegría con una fecha definitiva de lanzamiento. El por qué creo que es bastante obvio. Estaríamos ya en diciembre y el juego podría lanzarse a partir de marzo del próximo año. Hay apenas dos meses de diferencia entre este evento y el posible lanzamiento. En 2017, la fecha fue revelada en el evento especial de presentación de Nintendo Switch al mundo, el cual se celebró a comienzos de enero. En 2023, salvo cataclismo de última hora, Nintendo no va a sacar al mercado una consola de nueva generación y por consiguiente no habrá un gran evento en enero que permita dar fecha al nuevo Zelda. Por eso considero que el premio de dar la fecha se lo podría llevar la gala de los The Game Awards, por proximidad temporal y por la repercusión mediática que tiene. Como os digo, este es mi pensamiento. Las cosas podrían darse así o no, pero a priori, todo parece encajar a la perfección. De no estar presente en los Game Awards, quedaría bastante claro que la fecha sería revelada en el Nintendo Direct de febrero de 2023. Pero eso también conllevaría que el juego saldría a la venta a partir de abril, pues no creo que Nintendo vaya a dar la fecha a su juego más importante apenas a un mes de lanzarlo. La campaña de marketing debe ser bestial y para ello se necesitan dos o tres meses de bombardeo informativo. Dicho lo cual, esto es todo lo que tenía que aportar con este vídeo. Por supuesto, me gustaría conocer vuestras expectativas sobre todo lo comentado en este vídeo. ¿Habrá algo el próximo mes? ¿Cómo y cuál será el nombre del juego? ¿Cuándo darán la fecha de lanzamiento? Deseando estoy de leer los comentarios para ver si estáis de acuerdo conmigo o creéis que algo puede ser diferente. Sin más por mi parte, os invito de nuevo a que os suscribáis a Nintendo para estar pendientes de todo lo relacionado con Zelda, que dejéis un gran like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, héroes y heroínas de Hyrule!